Este es un tema que siento que más gente debería conocer. Es una alternativa a muchos de los conceptos que por lo general conocemos. Entonces, bueno, voy a comenzar. Primero vamos a comenzar por ver qué es la centralización. La centralización es un sistema, no necesariamente digital en general, cualquier sistema en donde un organismo tiene el control absoluto sobre toda la red. Entonces, todas las reglas son definidas por el mismo organismo. Puede haber intereses económicos, publicidad y manipulación masiva. Pueden haber muchas cosas detrás de ese control. Tenemos pues realmente la mayoría de los sistemas que utilizamos a diario siguen este modelo. No es necesariamente malo, pero sí puede llegar a tener algunos riesgos. El hecho de que nosotros estemos dependiendo de, haya un solo control, un solo punto de fallo en donde nuestra información se puede comprometer fácilmente. Entonces, muchas veces no es tan óptimo. Hay veces que sí es ideal, pero hay muchas de las cosas que también pueden, hay muchos problemas que pueden ser solucionados con arquitecturas descentralizadas. Pero yo cuando digo que, que control absoluto, no necesariamente es algo malo, pero puede, puede llegar a ser, a no ser necesariamente bueno en algunos casos. Entonces, cuando hablo de intereses económicos, estamos hablando de que mientras una sola organización tenga el control, puede hacer lo que quiera con todos los nodos conectados a esa, a esa red. Y por lo tanto, estamos dependiendo de una sola organización cuando podríamos estar nosotros dependiendo de varias organizaciones que están comprometiéndose a cuidar nuestra información, nuestra seguridad, privacidad y todo eso. Entonces, luego tenemos la descentralización, que es una arquitectura en donde nadie tiene el control absoluto sobre toda la red. Cada servidor tiene sus propias reglas, cada servidor destine sus propios intereses y pues los usuarios son libres de elegir cualquier servidor. Ejemplos, correo electrónico, BitTorrent, BitCoin, Masfone, Matrix, TieselFed, GeertTube, etc. Estos modelos descentralizados, por ejemplo, yo puedo tener una cuenta en Hotmail y pues puedo tener una cuenta en Gmail, puedo tener una cuenta en cualquier proveedor de correo electrónico y realmente no hay tanta diferencia más que las mismas reglas o los mismos términos que define el mismo proveedor. Entonces, pues la centralización nos hace que solo podamos, supongamos, si el correo fuera centralizado, solo podríamos usarlo Gmail, por ejemplo, o solo podríamos utilizar Hotmail, no habría de otra. O sea, tendríamos que apegarnos a 100% a un solo proveedor y esto a veces puede resultar contraproducente para cierto tipo de personas o puede resultar un poco arriesgado. Si quisiéramos nosotros proteger nuestro animato, si quisiéramos proteger nuestra privacidad, si quisiéramos proteger nuestros derechos, si quisiéramos somos activistas y pues no queremos comprometer nuestra seguridad al darle nuestra información a alguien que no sabemos qué está haciendo con ella. Entonces, es algo que realmente nos puede afectar a todos en algún momento, porque el problema es que nosotros les regalamos nuestros datos a las empresas grandes. No sabemos qué están haciendo con nuestros datos, o sea, y ahorita, a lo mejor hoy no nos afecta, hoy podemos nosotros tranquilamente utilizar cualquier red social, Facebook, Messenger, todo, Whatsapp, todo. Y realmente no nos está afectando directamente, pero no sabemos si el día de mañana las cosas pueden cambiar y eso que nosotros estamos dando puede en algún momento ser usado en nuestra contra o en algún momento puede ser utilizado de una forma que... A lo mejor sin intención hay un ciberataque en un centro de datos y toda nuestra información se ve comprometida y puede ser utilizada por regímenes abusivos que quieran... Que quieran hacernos daño por lo que ellos creen que nosotros estamos escondiendo. O sea, es mucho... Es un concepto muy complicado, porque puede ser cualquier cosa realmente la que nos pueda poner en riesgo, no necesariamente las intenciones de la misma empresa. O sea, estamos nosotros dando todo a un lugar que puede... Que le puede pasar muchas cosas, o sea, y el... Y aún así dentro de la misma empresa las intenciones pueden no siempre ser... O sea, tienen muy buenas intenciones, pero también tienen malas intenciones y hay mucho que no nos dicen. O sea, tantos escándalos en Facebook, así de que le están vendiendo información de forma ilegal a cannabis analítica. O sea, son cosas que no nos están diciendo completamente y que pueden significar algo muy... Son algo más grave de lo que muchos pensamos. Entonces, es por eso por lo que a veces el modelo centralizado puede no ser el indicado para nosotros en algún momento. Y pues, el descentralizado, pues, cualquiera tiene... Todos tenemos el control, o sea, es nuestro... Es nuestra red. Yo puedo hacer lo que quiera con mi red, pero pues, si alguien no quiere usar mi red, utilizo otra red. Y si las demás no quieren... No están de acuerdo con mi red, pues, bloquean a mi red y no puedo interactuar con otras redes que me tengan bloqueado, etc. Pero bueno, tenemos lo que es la federación. La descentralización es simplemente el hecho de... El puro... No estar centralizado, pero tenemos que la federación es la capacidad de los servidores descentralizados para comunicarse entre sí. Para poder... O sea, si yo... O sea, una cosa es que pueda haber varios proveedores de correo, por ejemplo. Y otra cosa es que yo pueda comunicarme con gente que esté utilizando otros proveedores de correo. O sea, yo estoy en Gmail y le puedo mandar un correo a cualquiera en Hotmail o le puedo mandar un correo a cualquiera en Yahoo. No importa realmente el dónde, en el qué servidor esté. O sea, no tengo que estar en Google para poder hablar con alguien que está en Gmail. Y es así como... La ventaja. O sea, tenemos que... Pues, no hay necesidad en servidor central para poder mandar mensajes, recibir mensajes. No simplemente a cualquiera es libre de poner su propio servidor y aún así va a funcionar por la naturaleza del protocolo. Ahorita voy a explicar un poco eso, cómo está la onda con los protocolos. Entonces, muy bueno. ¿Qué es el Fediverso? Es un conjunto de servidores o instancias y servicios federados e independientes. Es muy importante esa palabra independientes porque es la clave de la apertura que hay. De que no tiene que haber una empresa que ponga mis servidores. O sea, yo puedo ser mi propio servidor independiente que opera bajo mis propias reglas. Y pues, pueden comunicarse entre sí mediante protocolos abiertos. Y consta principalmente, al menos lo que es el Fediverso, de servicios y redes sociales y de mensajería. Y bueno, voy a poner varios ejemplos de redes sociales. Descentralizadas, pero pues es muy importante saber que todos siguen un... O sea, todos hablan, tienen que hablar el mismo lenguaje para poder ser parte del Fediverso. Tienen que... O sea, es la única parte que se podría decir que es un poco centralizada porque yo no puedo... Yo no puedo hablar en chino y esperar que la otra persona que habla inglés me entienda. O que habla español me entienda. Entonces, para eso todos tienen que ponerse de acuerdo y seguir un solo estándar. Que hay varios estándares. El más popular es ActivityPub. Que es el lenguaje que te permite definir cómo interactúan los servidores entre sí. Cómo puedes interactuar con el contenido. O sea, puedes dar like, puedes seguir, puedes repletear, puedes... O sea, son ese tipo de métodos, ese tipo de interfaces las que define el estándar del protocolo que se utiliza en las redes sociales del Fediverso. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar por un ejemplo que es el más común. Maston es un servicio y software de microblogging muy similar a Twitter. Open source, descentralizado y federado. Utiliza el protocolo ActivityPub que había mencionado. Permite seguir usuarios de otras instancias e interactuar. Y pues, como ven aquí, tenemos varias instancias a las cuales nosotros podemos unirnos. O sea, no es nada más, por ejemplo, mastodun.com y ya no hay otra. O sea, hay muchos que están como dirigidas a diferentes tipos de personas. Tienen diferentes reglas, tienen diferentes como estándares, tienen como normas. O sea, pero nosotros somos libres de elegir la que queramos. O incluso nosotros podemos agarrar el código e instalarlo en nuestro propio servidor. Y pues, yo puedo igual seguir a alguien en Amazon.social, que es como la instancia principal, la que corre el creador de Amazon. Incluye también Amazon Cloud, que es el creador de Amazon, pero pues no estamos limitados a esas. Tenemos también, por ejemplo, yo estoy en Cyberspace, que es otra instancia que es pequeña. Tienen como 2.500 personas en esta. Y es como una comunidad pequeña de hackers y de entusiastas en la tecnología y todo eso. Pero también hay para artistas, además son .art. Hay para, de una en México, de más como .mx, pero sin vocales. Nos damos a pura los consonantes. Tenemos social.linux.pizza para la gente que está como metida en lo que es este, lo que es Linux y lo que es este tipo. También está Posto, aunque es para el software libre. Hay muchas, muchas, muchas instancias. Y diario crece. Diario hay más, diario es ilimitado, ¿no? Y no hay ninguna, nada que impida el que tú puedas crear una instancia. Tú eres libre y puedes crear tu propia versión de Amazon. Y aún así poder interactuar con las personas. No hay problema. Y pues es, por ejemplo, una captura de la interfaz de Cyberspace, que pues tenemos algo parecido a Twitter. Tenemos, pero está como modificada como para ser un poco más hacker, no sé, pero cualquiera puede poner su propio diseño, cualquiera puede. O sea, las posibilidades son muy limitadas. Yo puedo, por ejemplo, seguir a cualquier persona en otra instancia. De hecho, sigo a personas de muchas instancias. Y muchas personas de varias instancias me siguen a mí. Entonces, no hay límites. Es como un correo Twitter. Es muy sencillo el concepto. Porque lo único aquí es que, para empezar, no es publicidad. O sea, este, al menos este servidor en donde estoy se basa en normaciones. Por lo tanto, no hay necesidad como de inversiones ni nada. Porque cada instancia la mantiene su propia gente. Sus propios usuarios son los que deciden apoyar los costos de los servidores en donde está corriendo la instancia. Y entonces, es así como se mantiene funcionando. Y no hay necesidad como de mantener una sola instancia con un millón o un trillón de personas. Bueno, miles de millones de personas. Y no hay necesidad de mantener. De que cada como grupito mantenga su instancia con 2.500 usuarios. O sea, lo hace más fácil de, a comparación de un servicio centralizado. Donde tenemos toda una cantidad de usuarios que nosotros estamos manteniendo con dinero que viene de partes que nos están obligando a hacer algo. A regresarles ese dinero y satisfacer las necesidades de esas personas que nos están dando dinero. Y por lo tanto, es como se maneja este, de esa forma. Pero pues aquí no se maneja así. Aquí es, cada quien depende de cómo paga su propio servidor. Y bueno, tenemos PixelFest. PixelFest, que es un servicio y software para compartir fotografías, open source, descentralizado y federado. Es muy similar a Instagram y utiliza el mismo protocolo de ActiveDeepop. Permite seguir los usuarios de estas instancias interactores, al igual que Maston. O sea, tenemos igual varias instancias que nosotros podemos unirnos. Y pues aquí tenemos una captura de pantalla en donde... Y algo muy padre de lo que es el feriverso y el hecho de que todos utilicen el mismo protocolo, es que yo desde Maston puedo seguir a alguien en PixelFest. O sea, es como si yo desde Facebook pudiera seguir a alguien en Instagram, porque todos, al hablar el mismo lenguaje, realmente es independiente de la implementación de ese protocolo. Con que tú tengas esa misma estructura, tú puedes interactuar con usuarios, incluso en otros servicios, en PixelFest y en todo el resto del feriverso. No importa exactamente el servicio. Bueno, luego tenemos PeerTube, que es un servicio y software de video con soporte peer-to-peer. O sea, como de software, es open source, descentralizado y federado. Muy similar a YouTube, utiliza el protocolo ActivityPort, igual. Permite seguir usuarios de otras instancias de actuar, es igual. Tenemos igual varias instancias. Y pues este es un ejemplo de PeerTube.social, en donde... Aquí la ventaja, algo muy interesante de PeerTube, es que, por ejemplo, servicios como YouTube o servicios más convencionales, nosotros tenemos que tener un enorme centro de datos para poder distribuir el video. O sea, porque realmente que mucha gente está descargando un buen de gigabytes, terabytes de video. Entonces, tenemos que... Tiene que haber un... Hay un ancho de banda, o sea, no podemos nosotros entregar un archivo a muchas personas. O sea, pero PeerTube lo que hace es que entre los mismos usuarios que están viendo un video, se transmiten entre sí ese video. Entonces, entre más gente hay, es más... O sea, es menos la carga que tiene tu servidor. Y es más... Y es un poco más de carga la que tiene cada usuario. Se distribuyen todas las piezas y se las reparten entre sí. Y no hay necesidad de tener un ancho de banda muy grande. Nosotros podemos tener un ancho de banda pequeño y aún así soportar a una gran cantidad de gente mientras tengamos almacenamiento para poder almacenar todos esos videos. Pero nada más con que lo distribuyamos una vez, ese usuario puede repartirlo entre los demás y no necesitamos redistribuirlo otra vez. Es algo muy interesante de PeerTube que es lo que lo hace muy diferente a otro tipo de servicio de streaming. Luego, tenemos algo muy interesante aquí, que es Matrix. Matrix es un protocolo de comunicación descentralizado y seguro. Tenemos chat directo, salas de chat, compartir videos, videollamadas, inscripción extremo a extremo, enlaces a otros servicios de mensajería. Hasta podemos hacer puentes y nosotros hablar con gente en otros servicios como Telegram, WhatsApp, Messenger. O sea, realmente no hay límites. O sea, el API, lo que es la interfaz de Matrix, nos permite conectar más servicios a Matrix y poder, mediante diferentes métodos. Pero yo, por ejemplo, puedo hablar con... O sea, hice una prueba la otra vez con un puente de Telegram y pues estuve hablando de Matrix con alguien en Telegram. Luego también hice una prueba con Discord. Puedo hablar yo de Matrix con alguien en Discord. Porque lo que haces es como bots que automáticamente reenvían los mensajes de un lado a otro. Pero la ventaja de Matrix es que te ofrece una... te da una forma muy fácil de hacerlo. Tenemos varias instancias, siendo la... como la flagship, la principal Matrix.org, pero tenemos un buen... Yo estoy en Cyberspace, que también tienen, además de Amazon, también ofrecen una instancia de Matrix. Y pues... Pero pues hay muchas. Tenemos aquí un ejemplo... de lo que es Matrix. Está cada vez mejor. O sea, ahorita está como todavía muy verde todo el ecosistema porque apenas está creciendo. O sea, todavía... O sea, pero la ventaja es que es completamente... O sea, Matrix es solo una especificación. O sea, es un protocolo que te dice cómo debe comunicarse un servidor. Igual que ActivityPost, Matrix es una especie también de protocolo y red que nos permite nosotros tener nuestro propio servidor. Incluso nuestra propia implementación del servidor. O sea, nosotros podemos escribir un backend para poder interactuar con gente en otros servidores. Pero realmente no importa el software que estés utilizando. A lo que importa es que respetes la implementación, que respetes la especificación de Matrix. Pero pues ahí existen algunas que se están trabajando que son las más completas ahorita. Y aparte, este es un cliente. O sea, es Riot Web. Es solo un cliente. O sea, realmente no... El servidor está... Es completamente independientemente a esto que ustedes están viendo en la pantalla. O sea, esto es nada más una interfaz a través de la cual yo puedo comunicarme con... con un servidor. Pero nosotros... La ventaja de Matrix es que somos libres de elegir cualquier cliente que queramos. O sea, cualquier aplicación que queramos para conectarnos a cualquier servidor. O sea, no nos estamos limitando a... De que esta aplicación nada más deja conectarte a tal servidor. O sea, esta aplicación te deja conectarte a cualquier servidor. O sea, es más, puedes escribir tu propio programa que se conecte al servidor. O sea, no... El API es muy abierta para que cualquiera pueda crear su propia software. Y es lo que lo hace una comunidad como muy abierta, muy dinámica, que a cada rato salen nuevos clientes, que se van desarrollando y van implementando... Van haciendo un esfuerzo por implementar gran parte de lo que es la implementación de Matrix y todo eso. Entonces, es algo... Es muy interesante por eso. Bueno, entonces, pues son esos... O sea, la intención es que sepan que hay más cosas allá de lo convencional. O sea, hay muchas alternativas que nosotros podemos utilizar para hacernos un poco más independientes y tener más control sobre nuestra información, tener más control sobre nuestra privacidad, tener más control sobre nuestros... O sea, darle... Nosotros decidir a quiénes le damos nuestra vida personal. Y es esto lo que... Estas son herramientas que nos facilitan eso y a la vez nos protegen del... Nos protegen contra... Protegen nuestros datos porque, pues, yo puedo... O sea, es un asunto de que tú puedes confiar en quien quieras y no estás obligado a confiar en alguien en una sola persona. Es las maravillas de lo que es el fe diverso. Esas son las maravillas de la comunicación descentralizada que nos permiten no estar atados a las intenciones de un solo organismo, sino nosotros podemos decidir nuestras propias intenciones. Y es... Pues sí, es... Es básicamente eso.